Vámonos con música, tenemos algo por ahí, tenemos la segunda canción de esta tarde, listo señor, márcala y dice Quiero Que de esta tarde hagamos un paseo, un transporte a través de la música de Grupo G Vamos a hacer ese recorrido mágico a través de la discografía de Grupo G Hoy esa noche se disfruta la cumbia Hoy esa tarde es de mucha fiesta ¿Dónde está el grito de todas mis princesas? Eso es muchachos, muchachas, levánteme la mano y denme una palma arriba que se vea que estamos felices Una palma arriba que se vea que estamos contentos Arriba, 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 eso es Arriba, 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 arriba Ustedes, ¿de a qué lado? Arriba, arriba, arriba Princesas, hoy Y a ver qué les parece esto Es que voy a... Y a bailar Ey, ey, ey Que lindo a princesa talibana Bailar cumbia como colombiana Le dice a todos mis amigos Vente conmigo vamos a bailar Le dice a todos mis amigos Vente conmigo vamos a bailar Sí, la princesa talibana Bailar cumbia como colombiana Le dice a todos mis amigos Vente conmigo Música Y en la princesa talibana Baila cumbia como colombiana Le dice a todos mis amigos Vente conmigo, vamos a bailar Y le dice a todos mis amigos Vente conmigo, vamos a bailar Que ella es la princesa talibana Baila cumbia como colombiana Venga Vamos a ver cómo está la miente por este lado Vamos a ver cómo se la miente por este lado Ahora por este lado El grito de las princesas Esta es la cumbia del barrio La cumbia de todos los barrios de México Presente Que ella es la princesa talibana Baila cumbia como colombiana A ver chicas, chicas Le dice a todas las gritonas Vente conmigo, vamos a bailar Y le dice a las escandalosas Venga Y en la princesa talibana La, 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 la Baila cumbia como colombiana Mambo, mambo Pero si me encuero, eh Ey, 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 espérame Ey, no, no, no Hay muchos niños Hay muchos niños hoy Pero hay mucha familia, hombre Porque no hagas dos, por favor Lo de ayer no Solamente se va en la cumbia Y los aplausos Son para ustedes, señores Gracias, muy amable, gracias Muy amable, gracias Bienvenidos a todas y a todas Las familias bonitas